Esperando el momento de la sentencia, yo creo que va a ser un momento solamente de separación, de justicia, ya que han sido tantos años de espera, tantos años de dolor, tantos años de injusticia sobre lo que pasó acá en Catamarca con nuestros desaparecidos, con tantas personas que han sido tan importantes y siguen siendo para nuestra generación y para las generaciones que vendrán. Porque yo creo que van a quedar como ejemplos, ejemplos de lucha y también todos aquellos que han seguido luchando y no han bajado nunca los brazos para pedir justicia por ellos. Sí, licenciada. Y usted como vive el problema en Catamarca, la radio abierta se ha formado por un grupo de estudiantes de universidades, de distintas agrupaciones políticas, donde planteamos el tema directamente relacionado con el problema antivinero y los problemas represivos que han vivido la provincia durante todo este tiempo. ¿Cómo no puede hacer la analogía entre los delitos de lesa humanidad y los delitos de lesa naturaleza que se están cometiendo hoy en la provincia? ¿Cuál es su comentario sobre esto? Yo en esta oportunidad quiero hablar simplemente de los delitos de lesa humanidad. Yo creo que todos los debates son importantes. No hay que cercenar el derecho a la expresión de nadie. Como comunicadora social pienso que hay que escuchar a todos, a todas las partes. Y el diálogo y la comunicación es muy importante. Yo creo que en estos momentos estamos todos abiertos a la comunicación, a poder discutir todo y poner sobre la mesa todo aquello que nosotros consideramos posible, justo, y también, ¿por qué no aquello que podemos cuestionar? Yo en esta oportunidad quiero expresarme que estoy totalmente solidaria con los familiares de las víctimas de las represiones de la dictadura que tanto nos azotó y nos azoló en el país y a Catamarca. Porque Catamarca no fue una isla, no estuvo ausente de estos crímenes de lesa humanidad. Muchísimas gracias. Vamos a cambiar un poquito de estilo, de música y seguiremos dentro de un metido común.